De todas las criaturas es el hombre el superior, que es la imagen del Señor según dice la escritura. De las desdichas del mundo que atormentan a la gente. Es aquel que no es creyente y cae en vicios profundos. A nada temece absurdo, su mente la tiene oscura. Solo cree en su figura y no tiene otra razón. Es la mayor perdición, es la mayor perdición. De todas las criaturas. No existe el hombre perfecto en ningún ser de esta tierra. Por eso hay maldad y hay guerra. Por eso hay maldad y hay guerra en idiomas y dialectos. A veces el más modesto es el que da más amor. En la imagen del Señor que formó este paraíso. Porque aunque exista el hechizo, es el hombre superior. Ese que no cree en Dios está ciego de su mente. Y no le teme a su suerte y no le teme a su suerte. No le teme a suerte caer en un mundo atroz. Pero no le teme a suerte caer en mi pueblo. Por eso hay que escuchar. El más利 por eso ya que está, de las mismas y muchas varias barreras. Lo sé que escucha el ser de la verdad de la gente también. Y no es la verdad divina Y no es la verdad divina Que es la imagen del Señor Conviértanse corazones Antes que sea más tarde No hagas lo de aquí el cobarde No hagas lo de aquí el cobarde Quien no acepta estas razones Cada minuto hay visiones Que Dios nos da en la natura Toda humana criatura Debemos reflexionar Por los bienes de tu hogar Por los bienes de tu hogar Según dice la escritura Por fin en este debate Que escuché toda la gente Tal vez diga al no creyente Tal vez diga al no creyente Que me está fallando el mate Al sabio que me aquilate Y estoy fuera de razón No quiero ni un galardón Trato de hablar la verdad Para que la humanidad Para que la humanidad Corrija su corazón No podemos STEPP TEMPOL 3 3 6 6 Gracias por ver el video